Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que se conecta a través de enlaces y noticias. El equipo periodístico ha llegado hasta la hora de Pozo 7, donde aquí la comunidad se ha manifestado por unas quejas y denuncias, lo que al parecer sería de inundaciones en los locales aledaños a esta obra. Y es que ellos piden, ellos aseguran que en este sector la construcción de una alcantarilla que soporte todas las aguas lluvias que vienen de arriba del sector de Pozo 7. Precisamente me encuentro con Alex, quien nos va a contar sobre lo que hoy han manifestado ustedes. Muy buenas tardes Alex y bueno cuéntenos acerca de las denuncias que ustedes vienen presentando en el día de hoy. Muy buenas tardes, si ya le hemos manifestado al ingeniero de la obra y al ingeniero de infraestructura que cuál es la solución que él propone para recoger todas las aguas que vienen de allá de la parte alta del barrio Villarellis, de esa loma larga que hay y la que viene del puente hacia acá. Entonces dicen que no, que no hay presupuesto para hacer un alcantarillado que recoja esas aguas. Entonces ellos van a quedar corriendo por los lados y pues ahí es donde ya nos empezaron a afectar. Por ejemplo el día de hoy ya se nos inundó todo lo que es el local, se nos metió agua, tierra, todo, y pues nos está afectando. Bueno, la propuesta que le hacemos es que hable con agua o con quien tenga que hablar y pues que nos solucionen eso y que se supone, él mismo dijo, sí es cierto, aquí hay que hacer una alcantarilla que atraviese la carretera, que recoja todas las aguas que vienen de la parte alta de allá de Villarellis y de acá mismo del puente. Y esa agua pues la llevan hacia la alcantarilla, no sé, por tubos, pero que no nos dejen el problema a nosotros porque ya bastante daño nos han hecho como dos años y medio parados los locales sin poder trabajar ni nada para que nos dejen el daño hecho ahí. Nosotros la idea es que apenas activen el puente, activemos los locales y podamos seguir trabajando, pero así como. Gracias Alex, esa fue una de las denuncias que ellos comentaban en este sector y es que se rebosa el agua que pasa por de arriba hacia abajo. Tenemos otras declaraciones de la comunidad. Usted es propietario de una de las víveres de los comerciantes de acá. Cuéntenos acerca de cómo amaneció su local hoy. Hoy amaneció el local, amaneció inundado porque se represó el agua esta madrugada, de las lluvias que vienen de arriba hacia acá abajo. Entonces el señor que yo le tengo arrendado me llamó y me dijo de lo que estaba ocurriendo acá en el local. Entonces por eso ocurrió a ustedes. ¿Cuál es el llamado que le hace a la entidad? Para ver si de pronto el señor Alex, con la propuesta que él pone, para ver si nos arreglan el campo acá para que no nos perjudique a las aguas lluvias. Esas fueron las declaraciones de la comunidad, de los comerciantes de ese sector que hoy amanecieron inundados por estas obras de Pozo 7. Esperamos una respuesta, por supuesto, de la administración distrital frente a esta obra, de los avances y lo que ellos piden en el día de hoy. Esto fue un informe con la cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.